como andan amigos y amigas de la zona retro aquí les saluda hernán alzamora desde la página darkness news y bueno como verán es viernes y como verán hemos pegado un volantazo hacia otro lado hacia otro género veníamos del del metal bastante satanista con bandas como altar design y hoy nos vamos a ir directamente hacia la música más electrónica al metal industrial de los 90s y vamos a hablar de la banda circle of dust una banda que lamentablemente no fue demasiado conocida pero hoy les vamos a presentar su primer placa de larga duración que para mí es un discazo excelente cómo está armado esto la otra vez me preguntaron aquí en la zona retro cómo era a veces que que conocía bandas y bueno y demás y me parece una un muy buen punto para arrancar esta zona retro con un comentario bastante personal de cómo fue que conocí esta banda a comienzos los 90s este tenía una novia tal vez fue mi primer novia oficial esa que uno le presenta a sus padres con esa que te vas de vacaciones y bueno la cosa es que me había ido por primera vez a su casa una noche me dijo no están mis viejos que se yo a comer y bueno y de repente me se va a venir mi hermano ahora dije uuuh cagamos qué onda tu hermano qué onda es y me dice y qué sé yo no me lo banco mucho es un igual es copado qué sé yo me dice digo qué música escucha qué onda chabón y me dice escucha de pech mode es el fan club de pech mode y yo dije uuuh cagamos debe ser re cheto ahora me lo tengo que fumar resulta que una de esas abre la puerta y entra el hermano para sorpresa mía no tenía una pinta de cheto directamente yo estaba vestido en esa época con un pantalón todo roto con las rodillas agujereadas una remera creator una camisa de esas medio alineadoras pelo largo y entra el chabón este el hermano de esa primera novia y estaba también con una camisa así los pantalones todo roto una remera con un mosquito que decía ministry pelo largo también dije guau al final dónde está la onda de pech mode bueno resulta que de pech mode para la gente que nació escuchando música electrónica después se fue pasando al industrial es lo mismo como que para uno digan keys que digan pero no escucha keys y sí pero cómo puede ser que escuche keys y napalm dead o carcas o slayer no tiene nada que ver bueno para este género vendría a ser algo muy similar se ve que que mucha de esta gente arranca escuchando bandas más tranquilas y más populares como de pech que sería más o menos lo que para los rockeros y heavy metal sería que es eso aquella evolución desde judas keys todas estas bandas de los setentas y ochentas no black sabbath que tiene que ver black sabbath con morbid angel por ejemplo pero bueno es como el escalón principal no para los géneros que sé yo se me ocurrió pensarlo de esta manera y me parece que suena bastante lógico que si naciste sigue el creciste escuchando de pech mode te decantes para este lado de la música industrial extrema me parece que tiene lógica y bueno la cosa es que así empecé a poder quedarme a dormir en la casa con la condición que claro me fui haciendo amigo del hermano y entonces a veces me voy a dormir a su pieza su pieza llena de póster y cosas industriales y bueno fue buenísimo para mí porque me mostró un montón de música que yo no conocía si bien conocía qué sé yo bandas como ministry ahí un poco muy poco de nombre o nine ish nails este qué sé yo resulta que este tipo ya conocía bandas como manny lee manson antes de apenas había sacado el primer disco me dijo no esto lo produce tren rezznor y qué sé yo y me mostró un montón de bandas y él escuchaba siempre cosas súper corrosivas del metal yo le quería pasar no sé le quería pasar mayden y me decía no no mucha melodía mucho rock y sólo consumía cosas extremas como bueno neil pandep o las bandas que les había nombrado él me pasó brujería inclusive y bueno decir que los das la banda que nos ocupa fue una de esas que agarré de ese montón de cosas que me tiraba y que realmente me gustó obviamente es la etapa tenemos ya directamente es un dibujo súper industrial le voy a poner aquí el dibujo de la portada este y estamos hablando en realidad de un proyecto de una banda que no era un grupo de una persona porque bueno obviamente había músicos también tocando pero si estaba todo basado compuesto arreglado grabado y demás por una persona que se llamaba clayton este tipo o este pibe venía a hacer música atrás o sea tiene mucho de atrás en las guitarras de circo of dust y algunos detalles de doble bombos y cosas así porque él tenía una banda en los 80 que se llamaba inmortal como la de los noruegos pero otra cosa y bueno hay algunas cositas algunas influencias se pueden notar en este muchacho que venía de nueva york la banda se formó en 1988 duró algo así como casi 10 años grabaron algunos discos y para mí la primera placa que es la que hoy nos ocupa es la fundamental diría de esta discografía resulta que en 1992 hace exactamente 30 años el tipo éste editaba su primer placa no es el disco que tengo entre mis manos que vendría a ser una edición de 1995 es una primera edición también pero lo que pasó es que él no estuvo conforme con todo el sonido como estaba armado entonces cuando después firmó con otro sello discográfico rex que ahora les voy a comentar el tipo decidió regrabar todo este primer disco como sonaba este mismo disco es igual con la misma tapa todo tiene los mismos temas creo tiene 10 temas y 8 eran los mismos metió dos más cambio dos temas nada más la cosa que antes sonaba mucho más industrial mucho más sofocante como si fuese una banda una onda tipo skinny papi y después suena como un poco más pulido más no quiero decir metalero porque también tenía muchas características de metal pero bueno resulta que él dijo este primer disco no me gusta y lo volvió a regrabar y la edición que existe que se puede conseguir hoy día en la que hoy les vamos a comentar no la que me había mostrado mi amigo que él sí tenía la de 1992 porque era más o menos yo lo habré conocido el 90 año 94 así que todavía no había salido esta reedición de el año 1995 que fue la que pasó a eliminar a la edición vieja que bueno es prácticamente lo mismo pero mucho más arreglado el disco empezaba con un tema llamada one enemy o sea todo junto on enemy como si fuese de una palabra juntada y tenía ya características súper súper tecnosas era un tema que tenía una onda muy bailable pero obviamente con un clima bien denso bien mala onda bien de metal porque tenía unas guitarras con unos machaques que podríamos decir que esto era una especie de premium metal a veces no como se pegaban los machaques todavía no existía tampoco obviamente este género había arpegios había cosas medio oscuras los sintetizadores estaban muy bien armados todo esto le da una cosa una onda con las máquinas que sonaba realmente muy bien demoralize demoralize un tema que parecía directamente música para la película de terminator tenía esa onda uno se imaginaba estos colores nuestros azules rayos de los ojos un tema totalmente demoledor asesino con unos riffs tremendos muy pegadizos tenía una mezcla entre el trash y un death metal pero muy futurista no tenía una onda así con mucho mucho corte mucho machaque y todo mezclado por máquinas por doble bombos había baterías electrónicas baterías grabadas mecánicas baterías humanas a veces tocadas también toda una mezcla de sonidos que lo hacían muy especial muchos ruidos muchos ruidos de música electrónica todo perfectamente metido se ve que el tipo se tomó se tomó su tiempo estudió mucho esta música viene mucho de nine inch nails también hay muchos detalles de este tipo de compositores no que meten el detalle a full que mezclan las voces limpias muy muy bien cantadas con voces oscuras más desgarradas voces distorsionadas voces casi guturales a veces no y esto también se podría llegar a emparentar inclusive por eso que les dije los colores y todo a fear factory no con los machaques o a bandas como machine head también pero todo ha llevado mucho más a un lado electrónico bandas como fear factory o machine head que todavía no existían bueno recién en este año fear factory sacaba su primer larga duración no al toque unos meses después de esto así que para mí era escuchar esto era todo muy nuevo no la verdad que una carga de información grandiosa self-inflict self-inflict voces así potentes no pero súper industrial una carga de metal industrial tipo no sé front 242 y todo este tipo de bandas industriales que tenían algo metálico no heavy atrás pero sonaban súper mecánicas súper súper industriales con esa onda muy muy futurista no y muy distópica círculo de polvo se llama esto había polvo atrás de las máquinas y era totalmente genial Rational Lies era el tema número 4 y acá también podríamos percibir una onda más oscurita tenía mucha oscuridad en realidad a veces coqueteaban con logótico esto me hacía acordar otras bandas que también me ha hecho escuchar este amigo que hoy vive a 2000 kilómetros de donde estoy yo pero cada tres o cuatro años viene y nos seguimos viendo sigue siendo un tipo buena onda y a él va dedicado este programa les decía que tenía una onda medio stabbing westward también que es un disco que casualmente salió este año y fue reseñado en la página en la zona en darkness news perdón en las reviews que hago que escribo a veces ahí está la reseña de nuevo stabbing westward si quieren leerlo es también trae mucho a toda esta época no y bueno este tema pasaba de tener esa esa onda oscura y medio goticona y dark y melancólica a un final que era directamente de metal los machaques como iban con la batería los scan big o sea los tupa tupa y los blast beat también terminaba con los blast a los chapazos así que tenía mucho de la cosa que a mí también me gustaba esta música y se me fusionaba todo y me parecía genial aparte que un audio muy muy cuidado nightfall excelencia sónica en este tema en realidad todo el disco la tenía no estaba todo también armado también balanceado tan cuidado los detalles tan pegadizo y a la vez tan profundo no porque por ejemplo este tema había unos pozos el tema venía y caía en una especie de deposo climático súper bajón y de repente empezaba con los increscendos en la música y te iba metiendo en algo que era súper cinematográfico no hermoso hermoso tema también twisted reality teníamos un poco de voces distorsionadas esta onda que también venía de lo poco que conocía yo de estos géneros como por ejemplo no sé ministry por nombrarle a una de las bandas grandes no de esta historia con obviamente esas guitarras medio trashers que les comentaba él venía también del trash y unos coros que eran sumamente 90 snails las voces las cadencias musicales como se pasaban no es que era una copia porque no era una copia tenía su originalidad esto pero sí o sí si lo escuchan van a acordarse de lo que les digo de danish nails más pesado tal vez o porque tenía su raíz tal vez más heavy pero sonaba muy electrónico también no consequence unos machaques que decías qué onda esto eran machaques que sonaban nuevo antes les nombre bandas como fear factory o machine head esto a veces se separa un poco más todavía me hacía acordar un poco al sonido aparecía pantera no estaba estaba apareciendo el group metal en esta época no sé white zombie todas estas bandas que mucho tenían que ver también que es también le gustaban a a mi amigo emiliano almugre este pero iban como más allá aparte del sonido groovy de las guitarras tenían algo que hoy conocemos tal vez y no es en esa época no existía algo así como gente no el de gente no sé noto noto pequeñas cosas no digo que esto influenció a esa música pero algo había algo había algo se podía respirar qué sé yo muy bueno mucha atmósfera también dissolve más industrial futurista más riffs copados más arreglos voces robóticas voces de todos los gustos había acá nothing secret nothing secret me encantaban esos coros goticones que tenían este tema bien oscuro vendría a ser una especie de balada entre comillas no era una balada pero era un tema bastante bajón con unos coros muy buenos parasite este era el último tema y era una cosa medio con más ambiental no obviamente medio electrónico también cerraba el disco de una de una manera casi perfecta de 1988 a 1998 esta banda se encargó de meter máquinas a la música pesada esto fue editado por el sello rex records un sello que quebró y lamentablemente fue el responsable de que esta banda no siga después de muchos quilombos legales clayton volvió a reunir a reunir a reunir la formación y son algunas fechas y ha podido seguir sacando material pero bueno resulta que el sello discográfico que tanta tanta mano les había dado en un comienzo quebró después de la gira de este disco y y bueno él también tenía los derechos de la banda bueno la cosa es que quedó ahí entre quilombos legales quedó medio en stand by pero bueno este fue un disco que no fue tampoco súper conocido en época pero no sé yo lo con lo agarré por por este muchacho y la verdad que lo disfruté bastante 30 años de circo of dust de su primer placa un poquito menos en realidad a la edición que aquí tenemos como verán es una edición vieja también en 1995 estas tapas también estos estos formatos clásicos de música industrial con estas este tipo de portadas de mezclas ya de cosas maquinoides este y clásicos de época de los 90s como verán también traía publicidades había otro disco en realidad aquí lo tenemos el branch hay otro disc caso también donde hay un poco más de metal todavía en las guitarras pero este me gusta más me gusta más no sé por qué suena mejor este ese salió en realidad sería el segundo pero bueno salió antes de esta de esta reacción porque es del 94 pero pero bueno yo le recomiendo siempre empezar por el primero ustedes hagan lo que quieran aquí circo of dust muestra a sus músicos amigos bueno scott que era el muchacho este que les decía clayton se hacía llamar cantante guitarrista y tecladista de la agrupación lo teníamos a jason tilton que tocaba las guitarras acústicas las baterías electrónicas la percusión a darren dio los sac tocaba guitarras y algunas erupciones vocales decía aquí y bueno la verdad que un disco que me trae muchos recuerdos espero que lo lo hayan pasado bien otro detalle lindo que tiene esto para nombrar es que este muchacho fue tan grosso y compositivamente hablando no que se metió en muchos otros lugares por ejemplo no sé si si recuerdan a chris angel había un programa llamada main freak un ilusionista un mago bueno hizo mucha mucha onda con clayton de circo of dust y él produjo sus músicas las músicas de algunos actos y de hecho llegaron a grabar un disco juntos un detalle de color nada más que aquí les nombro espero que lo hayan pasado bien nos vamos de la zona retro con la primer placa de circo of dust espero que lo hayan pasado bien hasta luego que lo hayan pasado bien